Con éxito se desarrolló en Puerto Motte el Encuentro Interregional del Comercio Detallista y Turismo de las Regiones de los Lagos y los Ríos, definiendo importantes desafíos para el 2014. La actividad fue liderada por el presidente del gremio, el conocido empresario Rafael Cumsille. En la oportunidad, más de 60 dirigentes se dieron cita para conocer más sobre la importancia y el futuro del comercio detallista, además de las acciones de asociatividad y fortalecimiento de estas agrupaciones. Una de las metas propuestas está centrada en la llegada de más turistas extranjeros, principalmente de Europa. Precisamente para, no solo para sus representados, sino que también para instalar a estas regiones en el concierto nacional e internacional. Yo recién estaba comentando lo que fue un reciente congreso continental en Brasil, en donde nosotros presentamos un gran video presentando lo que es el sur, por ejemplo, de Chile, que la gente de otros países siga conociendo las bellezas que nosotros tenemos y de esta manera podamos aumentar mucho más todavía el turismo internacional. En materia de fortalecimiento gremial se realizó charlas sobre acceso a fondos concursables, Chile compra Transfam y Bancoestado, microempresas, entre otros. Esperamos que después de esta convocatoria y la cantidad de gente que hoy día tenemos pueda haber un renacer en la Cámara Detallista de Puerto Montt. Porque son necesarios estos liderazgos, como bien lo decía, y son necesarios tener una voz de parte de los comerciantes y de parte de los pequeños empresarios en la comuna básicamente de Puerto Montt, porque eso es lo que estamos tratando de impulsar. El encuentro apoyado por el programa Asociaciones Gremiales Nacionales de Cercotec permitió además reactivar las federaciones del comercio detallista y turismo de las regiones de los lagos y los ríos.